Estamos aquí, vean a Huicho, ay nena, ay, uy, ahí está nena, este, trajimos aquí a la familia de Marvin, a, bueno, a un desayuno, yo creo que todavía no han desayunado, no, entonces vamos a pasar ahí adelante, vamos a ir a comer algo, vamos a ir a comer, por ahí tenemos también a, a los chicos. Pasen pues, ay, ahí viene don, ay, que se me va el nombre, ay, ¿cómo se llama pues? Roberto, pase don Roberto, vamos a ir a comer allá, pase adelante, vamos pues, pasen adelante, vamos a caminar hacia allá, pasa tu Huicho, ay, tenía que ser la rara, tenías que ser vos. Porque hiciste lavar la mano, nadie se quedó lavar la mano, vamos a pasar por allá, ahí están los patojos, ven aquí hay bastantes, hay empanadas, hay de todo, vamos a ver por allá. ¿Dónde están los dos? Ah, aquí están, por acá están los, los muchachones, los señores. Ahí se pueden sentar, mira, la nena la contenta, están aplaudiendo, mira. No llora. No llora, no es uraña. Ya era con quien sea. Andaba con tú, andaba conmigo. Y o sea, a Janina se la pueden llevar que no llora. Pero ellos que va a ser tiempo sin su mamá, si llora. No sabemos qué hay, empanadas o... Tres frescos, ahí está. Entonces, ahí ya ordenaron ellos ahí unos chiles rellenos, que como eso trae tortilla llena más. Porque sí. En cambio, las tortas, pues casi es como una refacción. No sabes, por acá también tenemos a la... Ingris. A la Ingris, a la Yassi. ¿Qué pidieron ustedes? No, no pedieron nada todavía. ¿No pidieron nada todavía? Ah, entonces, y los patojos, ¿qué pidieron ustedes, Mucha? Ah. ¿Qué pidieron? Ah, a Mucha no le gusta que yo le diga a vos. No me digas así, sí. ¿No quiere que le diga a vos? ¿Qué crees? No, que no habías pedido, pues. Qué mentidoso. Yo no dije nada. A una persona y está a la cámara de testigo. A mí me gusta la mascarilla. Se le cayó. Son un poco de café, ¿eh? Ahí está. Ay, qué rico. Sí, mira eso que está comiendo Wicho. Qué rica la comida. Sí, vamos a ir adentro a ver cómo están las cosas. Cómo se viene así un agarrador de la cuna. Bueno, entonces vamos a esperar a que regresen, que ya traigan las órdenes que ya hemos pedido y vamos a seguir. Ahí está. Esas son las chiles. Ahí está. Y ahí que le dé inicio a don... ¿Cómo se llama? Roberto. Ay, no. Y la nena creo que ya tiene hambre también. Sí. El flash activado. Vamos a ver. Ahí le trajeron unas tortillas para que ya comiencen ahí. Come, nene. Come. Aarón dice que se llama nene. Sí, a Aroldo. A Aroldo. Ahí tenemos a don Roberto ya que está ahí en una oración agradeciendo por la comida. Ahí está. Y también la nena. Ya le dan de comer a la nena, ¿verdad? Sí, ya. Ah, mire pues. Ahí tenemos a la nena que le dan de comer. Ay, ¿cuál es la forma que le le darán? Ay, sí. También la playera. Oh. Sí. Miren, puede haber combinado. Yo pensé que estaba en pantalón. Pues como él me dijo cuando estábamos allá, dijo que sería pues le quedaron los pantalones. Eso es lo bueno que le haya quedado. Sí. Ahí está. Vamos a ver acá con los chicos cómo están ellos. ¿Y al fin qué pediste vos? Pijuy, pijuy. No, como a todas le gusta que le digan pijuy, pijuy, entonces yo le digo. Es que hay unos pijuy de casa, otros pijuy de monte. Dice que él se quiere vestir así de, así como, ¿cómo es? Con manga larga, ¿verdad? Sí, pero dice que a mí me va a manga larga y que a mí me vean así. ¿Y normal? Normal. Es que a mí como me gusta ver a los hombres así. Yo le digo, yo no voy a ir a la oficina, yo al monte, yo soy pijuy de monte. Ay, qué mentiroso, entonces eso es guicho. Y no que era de Wilder, pues. La comida, te dije. No, ya viste. ¿Cómo? Qué mentiroso. ¿De quién es ese? Ah, sí, es bien rico. No, no, no quiero, no quiero. Ya, ¿ya están comiendo? No se ve, sí, ya están comiendo por acá, ve. Entonces, así es, como ya están por acá, ellos ya están almorzando, desayunando. Ella quiere comer, ¿verdad? Ahí está, pero para mí te lo voy a cargar un rato a la Ingrid ahí que tiene hipo. Para que ella coma tranquila, porque si no, no deja, no deja comer. Vamos a ir para allá. ¿Qué me di? ¿Qué me di? ¿Qué? ¿Qué? Nena. 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 Kimberly. Ah, de palco, ¿verdad? Sí, se lanzó. Ahí está el papá, ve. Es bueno, mi nena. No, pero es mentira. Ah, por acá. ¿Ves? Aquí hay empanadas, ve. Aquí está todo lo que ellos están vendiendo, empanadas, frescos y más. No sé cómo se llama ese comedor, pero mira cómo te hace, mira. Ya terminaron ellos acá. ¿Cómo estuvo el desayuno, el almuerzo? ¿Se llevaron? Sí, sí. Y los niños también ahí estuvieron comiendo ahí un chile relleno. Por acá tenemos a la chiquitilla, también ve que ya come y va creciendo. ¿Se llevaron a la chiquitilla? ¿Se llevaron a la chiquitilla? Sí. Ay, me lo he entendido. Ay, ¿cuántos años tiene su papá, verdad? No. Ah, su papá tiene 72, ¿verdad? 72. Ay, ¿cuántos años tiene su papá? Oh, mira pues. Y ya está con nosotros, más pues que allá empezaron pues, ya no es, como la otra vez se golpeó la canilla y el plato ya no, ya no se puede morir mucho. Sí. Acabe de recordar eso que estamos ahí porque ya no se nota a una forma que damos una fecha deinchando en esta parler. Más, ¿cuántos años? Sí. Tú 바qu y acá tenemos a don roberto roberto morales bueno entonces este así es como ya estuvieron acá todos almorzando ahí estuvo explicando y acá pues ya están las patojas ya también terminamos de comer yo también ya desayuno ya me comí dos tostadas de chomín y un fresco y bueno aprovechando el momento que estamos acá con la familia este yo también quería hacer es una entrega a usted de una persona que mandó una ayuda que se llama holga vamos a ver entonces así es como vamos a hacer la entrega y la cantidad pues aquí está ahí está 684 punto 90 y me dieron que acaban este ingresa y ese de la entrega y para que se vea que se va a entregar el dinero si es como estuve enseñando la cantidad que son 680 y 85 hace como 90 cuando dieron cabalos 85 entonces ahí la entrega la ingresa ingresa ahí está 300 400 500 y ahí está el papelito se llama holga letrán 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 así es ella fue la persona que mandó el dinero ajá ajá también le quería agradecer algo hay unas palabras muchas gracias muchas gracias muchas gracias se lo agradezco bastante para comprarme mis tasecitos que me hacen falta y para comprar la medicina a la nena y también tengo que estar tomando malitos de la gripe por eso se lo agradezco bastante por eso se lo agradezco bastante porque no tenía como comprarme mis tasecitos que me hacen falta y bueno también como había dicho quien está hablando muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 a mi familia ahí está que me da fuerza para ir adelante y que gracias con un buen corazón así es don Marvin tal vez quisiera decirle algo ahí pues no 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 le dem Mano Great fortunately I didn't I didn't have they there is all my friends help help poco así pues ahí está entonces si ahorita tienen la oportunidad de comprarlo sus trastecitos porque eso es importante para comerla así es entonces ahí agradeció kaylin y marvin también hay muchas gracias por sus palabras y acá don roberto tal vez quisiera decirle algo no 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 quiero decirles que muchas gracias de todo y bueno que no nos olvido porque en realidad puede decir que nosotros estamos necesitados yo al menos como ya dijo mi hija que no me encuentro también entonces yo les agradezco porque porque una ayuda es bastante sí pues ahí están las palabras de don roberto también muchas gracias y así fue como se le hizo la entrega acá de el dinero y así fue como se le hizo la entrega y también de una vez y también hay que aprovechando también tengo otra entrega que viene de parte de claudiar claudia esther cano chávez ella mandó lo que son trescientos ochenta y siete quetzales son trescientos ochenta y siete quetzales ahí está así que yo le voy a hacer la entrega a ustedes de bueno ahí están de día y ahí pueden enseñar que son los cuatrocientos quetzales para día y cabal ahí está ahí enseñé que viene el nombre de la muchacha se llama claudia esther cano chávez ella mandó lo que son trescientos ochenta y siete que salen también para ustedes para que se puedan ayudar en algo tal vez le quisieran dar ahí unas palabras de agradecimiento muchas gracias 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 que siempre los mantenga Dios su salud para que ellos puedan seguir apoyando a las personas así como que son los más necesitables porque siempre también no faltar a las personas que estén sin estar aunque esas personas Dios los fortalezca para que Dios les toca su corazón y ayudando así es muchas gracias y Marvin hay unas palabras rapiditas le agradecemos mucho por la vida que nos da mamá y Dios nos lo va a comunicar a ella y que siga adelante que Dios quiera camino donde quiera que esté donde quiera que esté que la quiera bastante sería una buena bendición listo entonces entonces nos vemos y muchas gracias a las dos personas que se comunicaron conmigo muchas gracias también por la confianza y también a como dije nombre Ana y Guadalupe Ana y Guadalupe también fueron dos personas que les ayudaron a ellos este ahora pero vamos a ir a comprar lo que es la ropa niño lo que había quedado pendiente y así vamos a finalizar el video y nos vemos adiós a todos adiós 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 Kimberly adiós nos vemos adiós